Yo sé que eres casado y que te gusta la aventura, te encanta andar de sucia y hacer muchas travesuras Y para eso, sabes que me pito solo, yo soy tu sancho y chula y de tu morro soy el socio Yo me encargo de todos los deseos de tu cuerpo, yo te comprasco hasta que digas ya no quiero Me encanta verte mija haciendo esos gestitos, me encanta huirte mija cuando vientas tus quejidos Jugar contigo y pasar un buen ratillo, bajarte en lo caliente y aventarte a mis hijos en la cara o las malgas Y también entre las patas Mejor solo, así vivo a mi moto, sin ruca siempre loco, vivo vidas de cholo Mejor solo, que mal acompañado, cerveza aquí a mi lado, rolitas y cigarro Mejor solo, así vivo a mi moto, sin ruca siempre loco, vivo vidas de cholo Mejor solo, que mal acompañado, cerveza aquí a mi lado, rolitas y cigarro La vida me enseñó a seguir dando patatas, por eso yo me río cuando lloran por mamatas Que lo dejó la vieja que se fue con el vecino, que chinguen a su madre yo le sigo de bandido Al chile si te cuento no me crees esto es vivito, si no tengo cora pues lo tengo merecido De niño siempre quise ser lo que ahora estás mirando, mejor me quedo solo que con rucas a mi lado Ya más de mil historias que conoce este vato Y todavía se la siguen ahí tirando Muchas lembrijas ya dejan de estarme terapiando Dos como tú hay muchas y yo solo voy de paso Ya me cansé de tantas pinches cursilerías Lo único que provocas es que yo me ría Lo que tú dices yo lo oigo en muchas mujeres Así que cae y disfrutemos de los placeres Papi te amo lo juro es cierto Con este vato que me viste será un juego A ti te quiero te digo en serio Mi corazón para ti es sincero Como me encanta oír de tus mentiras Decirme que soy el único en tu vida Pues no te creo para mi eso no es nuevo En el amor mija soy un pinto viejo Perra mentirosa este pedo aquí termina Pinche con lo loco las mentiras le da risa Me dices que me amas pero con otro te pinas Me juran muchas cosas pero lástima putita Que chinguen a su madre las mujeres mentirosas Son hijas de pinocho, perras locas, viejas falsas No vengas con mamadas porque esas las regalas El corazón de acero por la culpa de esas liandras Río como el hielo, más duro que el acero Nací yo bien chulero y con cero sentimiento Río como el hielo, más duro que el acero Nací yo bien chulero y con cero sentimiento Río como el hielo, más duro que el acero Nací yo bien chulero y con cero sentimiento Río como el hielo, más duro que el acero Nací yo bien chulero y con cero sentimiento